Como un tipo tren, te va remangando, empezó de abajo pero va escalando El tipo se ve, que es de cuidado, recuerda la plaza, todo controlado Hay donde lo ven, cuenta con respaldo Devoto el peón a la santa muerte, pues entre las calles sale de repente Tranquilo el sabor de mi componente, con un paseo ya el cerebro me activo para trabajar Feliz y caliente Si no, si lo ven, porque anda calmado, respiren tranquilo, si están de su lado Se quita el estrés, anda relajado, con un dos cigarros, se viaja a lo extraño Pero a su labor, nunca despidado Los nuevos rebeldes Así es Recuerda el viejón, a sus amistades, con una loquera, me gana en el viaje Se puso a pensar, salir adelante, se puso una meta, ya no hay quien lo pare Cuál es la razón Le gusta el desmadre Le gusta el avión, de sus vitaminas, le ponen alerta, buenas medicinas Una que otra vez, se alumbra la vida, lo que está de moda Eso si lo anima, cualquier cabrón Eso no dominas Siempre estoy a 100, equipo y amigo, pero si tenis tener en mi enemigo El tipo se va, se le va el llamado, informan los radios que se ponga el tiro No hay que descuidar Chidón, si lo han visto